Música Muy buenas tardes queridos hermanos y hermanas para mi es un gusto estar con ustedes realmente compartir la palabra de Dios siempre es muy importante y voy a ver si entiendo acá porque la tecnología no es mi amiga pero gracias a Dios si muchos lo manejan tan bien y especialmente los jóvenes y es algo muy grande porque necesitamos bueno seguramente ya va a andar este y vamos a orar Padre Celestial estamos en tu presencia y como siempre necesitando de tu Santo Espíritu Señor ahora te ruego que tú me guíes que cada palabra sea guiada por tu Espíritu y que tú obres en la mente en el corazón de cada uno que estamos aquí gracias por tu presencia en el nombre de Cristo Jesús Amén Profe, el frío te comento que ya la diapositiva está saliendo detrás tuyo así que todos estamos viendo ya ¿Cómo? Ya está saliendo detrás ¿Ya está? Sí, así mismo Este no se puede poner toda la pantalla una pregunta, disculpen para que yo pueda ver porque sí o poner acá ¿Cómo obra el Espíritu Santo en la Iglesia? Cuando me dieron el tema realmente yo pensé se ve, se nota un presupuesto o sea, algo que está seguro que es el obrar del Espíritu Santo por eso se eligió el tema El Espíritu Santo como escuchamos es una persona y Él obra a veces sin darnos cuenta a veces nos damos cuenta pero Él obra y luego dice en la Iglesia eso también da a entender que ponemos énfasis en la Iglesia porque la Iglesia todo el Nuevo Testamento es dirigido todo lo que se escribe hacia la Iglesia hacia los cristianos miembros de la Iglesia de Jesucristo en general pero también de la comunidad de Iglesia las Iglesias locales y hoy lo que quiero hablar más es justo de esas Iglesias locales el obrar del Espíritu Santo realmente sobre el Espíritu Santo el Nuevo Testamento habla mucho yo no voy a entrar imposible de entrar por ejemplo en Juan Juan capítulo 14 hasta el 16 o otros textos sino más bien quiero limitarme a algunos puntos que hablan más sobre cómo obra en la Iglesia local en general pero también es para nosotros como individuos voy a necesitar ayuda no anda no ahí funciona ah ya un poco la construcción de una Iglesia local yo creo que es muy importante el rol en una Iglesia local la fundación cómo se fundó quién fundó cómo comenzó la obra porque puede haber personas personas no llenas del Espíritu sino con ambiciones egoístas o algo que se enojaron en otras Iglesias y que quieren comenzar una Iglesia entonces eso es muy difícil pero en el Nuevo Testamento tenemos varios ejemplos cómo la Iglesia fue fundada realmente por la dirección directa del Espíritu Santo y quiero mencionar algunos textos que conocemos ciertamente pero dirigen hacia ahí primero es en Jerusalén sabemos eso esa historia de Pentecostés conocemos pero ahí era que la Iglesia en unidad estaban orando estaban esperando la promesa del Señor y viene y ahí comienza el Espíritu Santo viene cae sobre ellos ellos son llenados y la Iglesia comienza a crecer 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 en número porque realmente ya estaban preparados muchísimos porque ellos ya habían escuchado las predicaciones de Jesús muchos o ellos ya estaban el Espíritu Santo ya había obrado en ellos entonces esa Iglesia comenzó con el obrar del Espíritu en Samaria ahí en Samaria se fue Felipe el diácono él comenzó a predicar lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se movió en medio de los samaritanos realmente ahí se formó como una Iglesia los apóstoles no estaban tan seguros parece y mandaron gente para ver qué estaba pasando y ahí también por imposición de manos ellos fueron llenos del Espíritu Santo con una digamos una manifestación similar aunque no lo relata bien pero se vio que estaban recibiendo el Espíritu Santo y en Samaria había una persona que era Simón él era un líder nato como se dice o sea que todos le escuchaban a él en todo el pueblo él era conocido todos le hacían caso por sus obras de arte de magia o sea era un mago ahora este Simón él también escucha la palabra de Dios cree hasta se bautiza luego cuando él ve lo que Pedro y Juan ellos hacían parece que le volvió toda su su carnalidad en vez de estar lleno del Espíritu Santo él quería tener poder quería tener influencia pensemos esa iglesia realmente estaba comenzando estaba surgiendo y ahí entonces se manifiesta ya esa persona que quiere ser líder quiere hacer quería imponer las manos para que todos reciban al Espíritu Santo que fácil sería si nosotros todos nos vamos porque él dice para que a cualquiera que yo imponga la mano reciba al Espíritu Santo y Pedro sabemos que le reprendió duramente pero lo que nos indica es que aún desde la fundación de una iglesia a veces quieren introducirse personas que no están llenas del Espíritu Santo más bien viven en la carne y ahora en esa ocasión en Samaria si Dios intervino y le sacó y Pedro le reprendió duramente pero no siempre es así hermanos a veces en la iglesia también entran líderes o la iglesia misma surge con líderes no llenas del Espíritu Santo y es muy importante que estén llenos no sé si hago mal se mueve ahí es la flecha no más con la tecna esta todavía estamos si bueno el otro ejemplo es en la casa de Cornelio y ahí sabemos que esa iglesia en la casa de Cornelio de un centurión comenzó con el obrar del Espíritu Santo es una historia muy interesante realmente vale la pena leer meditar pensar porque ahí tenemos un Cornelio centurión Dios estaba obrando en su vida el Espíritu Santo estaba obrando él estaba buscando a Dios y Dios se le manifiesta él no es bautizado no es creyente nada pero tiene una visión el Espíritu Santo le dice lo que tiene que hacer por otro lado tenemos un judío de judíos tenemos un Pedro con muchos prejuicios él por su cuenta no iba a irse nunca a la casa de Cornelio pero sin embargo nosotros vemos que por obediencia por obediencia se fue el Espíritu Santo le dijo que tiene que irse y él llevó consigo testigos imagínense llevó testigos para que después no le culpen que es obra del Espíritu Santo él predicó y cayó el Espíritu Santo sobre ellos sobre todos ahí igual que en el día de Pentecostés o sea una iglesia formada por la dirección del Espíritu Santo en Asia Menor y Europa también sabemos que esas iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo pero guiadas siempre por el Espíritu Santo si una iglesia local surge con líderes carnales inmorales ambiciosos o rencorosos va a ser muy difícil que se forme una iglesia saludable donde reina el Espíritu Santo la paz y el amor entre hermanos y a veces hay iglesias que tienen muchísimo problema muchos problemas la paz lo que no reina hay y hay que ver cómo surgió esta iglesia cómo está siendo liderado cómo son los líderes es tan importante que la iglesia surja ya movido por el Espíritu Santo el segundo punto el Espíritu Santo guía a la iglesia en sus proyectos y decisiones eso también es muy importante y no es fácil de poner en práctica porque nosotros con mi marido siempre hemos estado también en una iglesia trabajando mi esposo como pastor ahí estamos hemos estado muchos años no es fácil que realmente todos los planes y proyectos sean guiados por el Espíritu Santo ahí tenemos algunos ejemplos negativos solo quiero mencionar que una iglesia el pueblo de Dios puede equivocarse fácilmente fácilmente y como cristianos individuales la misma cosa hay algunos ejemplos negativos ante la decisión si conquistar o no la tierra prometida en números 13 el pueblo de Dios ese es del antiguo testamento pero era el pueblo de Dios entonces ellos Moisés manda los espías 12 espías para inspeccionar la tierra para poder conquistar después de dos años de estar por el desierto ellos se van vienen entusiasmados diez comienzan a plagearse y a decir no, no, no no es posible no podemos ahora conquistar la tierra todo muy linda la tierra pero pero y eso muchas veces es también nuestro problema pero pero vamos a tener eso vamos a poder vamos a todo y analizamos muchas veces humanamente las cosas pero ahí entonces comienzan a decir por qué no nos quedamos en Egipto por qué no nos morimos todos mejor en el desierto porque ahí hay gigantes que nos van a comer vivos dos nomás que dijeron si podemos bueno no se fueron no conquistaron la tierra en este momento entonces dios le dice a moisés dígale al pueblo querían ustedes morir en el desierto en el desierto morirán ahí van a morir eso es lo que ustedes querían van a vagar 40 años por el desierto y todos van a morir todos los adultos van a morir cuando ellos escuchan eso se asustan es como para asustarse y entonces quieren revertir el juicio de dios y dicen si vamos 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 moisés les dice no de balde se van a ir dios no está en ese proyecto dios no les va a acompañar no les va a guiar igual se fueron igual se fueron y una derrota entonces vemos ellos tenían proyectos dios tenía un proyecto después ellos decidieron tomaron la decisión de ir y fracasaron y así muchas veces es en la vida de la iglesia y de nosotros como cristianos individuales también y otro ejemplo en el antiguo testamento cuando israel quería refugiarse o se preguntaba se preguntaban si refugiarse a egipto en egipto o no o si quedarse porque asiria estaba por invadir a israel y ahí ellos toman una decisión el profeta isaías les dice un versículo que quiero tengo ahí escrito para mí muy muy importante para nosotros hoy en día también como iglesia y ahí dice escribe el profeta hay hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos que hacen alianzas contrarias a mi espíritu que bajan a egipto sin consultarme yo veo hay tres cosas lo que tenemos que tener en cuenta como iglesia y también como cristianos individuales que ejecutan planes que no son míos o sea tomaron la decisión ejecutaron los planes pero no eran de Dios y eso puede traer muchos problemas y a veces en las iglesias los líderes puede ser que hagan eso porque los otros dicen que sí o hay apoyo o algo y que no son de Dios no son míos entonces de no hacer esos planes como Dios también en el antiguo testamento dice a los profetas que por como profetizan dice como van a profetizar si no han estado en mi secreto dice Dios profetizan pero no no estuvieron en mi secreto yo no les indiqué eso pero igual profetizan y así puede suceder que comienzan obras o planes proyectos o se toman decisiones que no son de Dios el otro es hacen alianzas contrarias a mi espíritu alianzas eso puede suceder en una iglesia que va contra el espíritu santo hacen alianzas puede ser por ahí hay algunos que aportan mucho dinero o que tienen el talento tienen ciertos dones y se hace alianzas y yo pienso que en una iglesia es muy importante por ejemplo quienes van a liderar quienes van a estar en la alabanza con quienes hacemos alianza para ejecutar cosas para estar en el ministerio yo creo que eso es muy importante que no sean contrarias esas alianzas al espíritu santo que no son del espíritu santo y por eso hace rato ya se habló sobre eso es tan importante que realmente en esas personas que están liderando o están al frente o algo realmente se manifieste el fruto del espíritu que bajan a Egipto sin consultar van un poco en relación al primero también o sea no se le consulta se toma decisiones no se consulta a Dios no se no se pregunta a Dios no se está mucho rato en la presencia de Dios para saber cuál es su voluntad algunos ejemplos positivos del Nuevo Testamento la iglesia de Antioquía conocemos también pero ahí yo veo que esa iglesia de Antioquía cuando eligieron a Bernabé y a Pablo para la obra misionera estuvieron en oración oraron ayunaron pidieron a Dios a quien enviar de todos los líderes maestros profetas a quienes vamos a enviar a la obra misionera pero preguntaron al espíritu preguntaron a Dios a quien y luego eligieron a Pablo y Bernabé ellos podrían haber sido de muchísima ayuda para la iglesia de Antioquía en la enseñanza en todo pero no el espíritu santo indicó eso y ellos obedecieron el concilio de Jerusalén Hechos 15 ese es otro ahí comienza una discusión muy grande y era una discusión seria así como a veces hoy en día se tiene ciertas discusiones como se se pierde la salvación o no se pierde o así diferentes diferentes o sea algunos tienen una postura los otros otros y así era en Jerusalén estaban los líderes los líderes ellos querían que las iglesias que surgieron en el mundo pagano que no eran judíos que se circunciden y acepten la ley la ley de Moisés ¿qué hacer? algunas estaban a favor otros en contra ¿y cómo llegamos a una conclusión? ahí entonces nosotros vemos que ellos se dejan guiar por el Espíritu y ahí comienza a hablar Pedro les cuenta su historia en la casa de Cornelio luego Pablo y Bernabé y ¿se acuerdan que Pedro dice que igual como a nosotros sobre nosotros cayó el Espíritu Santo sobre los creyentes en la casa de Cornelio eso para él era una demostración que el Espíritu Santo obra y llena a las personas no importa si ellos cumplen la ley de Moisés si son circuncidados o no y luego entonces hablan también Pedro Pablo y Bernabé y ahí se levanta Santiago el líder el líder ya en Jerusalén en ese tiempo yo digo él tenía el don de discernimiento y sobre todo de sabiduría él dice una cosa hermanos hemos escuchado hemos visto escuchado todo lo que Dios hace lo que el Espíritu Santo hace y nos vamos a imponer a los creyentes de origen gentil nos vamos a imponerles esa ley esa ley de Moisés esa carga pesada sino solamente algunas cosas ellos escribieron la carta y ahí les liberaron de ese yugo de la ley de Moisés de la esclavitud como dice Pablo entonces ahí lo que ellos se ponen muy contentas las iglesias y lo que para mí es muy importante habrán aprendido yo creo que ahí las nuevas iglesias de entre los gentiles ellos aprendieron así se hacen las cosas guiados por el Espíritu Santo que los proyectos los planes son guiados ellos escribieron aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros escribirles esa carta entonces los otros las iglesias nuevas entendieron perfectamente esa iglesia ahí en Jerusalén en el concilio ahí todo ahí fue guiado por el Espíritu Santo en Efesios 2 10 leemos que somos creados para hacer las buenas obras y ahora esta frase las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Dios tiene tiene planes para nosotros Él tiene obra Él tiene ministerio en donde tenemos que ir nosotros lo que tenemos que dejarnos guiar por su Santo Espíritu para realmente cumplir con lo que Él quiere que hagamos cada uno que Él pueda guiar todo eso y que seamos obedientes en cumplir con la obra que Dios tiene para nosotros cada uno tenemos otro cada uno tenemos otro don y tenemos otra misión otro proyecto que tenemos que cumplir si realizamos los proyectos y las obras indicadas por el Señor y en su tiempo correcto Él los prosperará y habrá fruto para la eternidad ahora a veces hoy en día hay confusión que significa que Dios prospera a la iglesia ahí puede haber confusión no es luego lo que nosotros pensamos que es la prosperidad como Dios prospera o bendice podemos decir Dios bendice esa iglesia por tal o cual cosa es como Dios sabe como Dios dice esa es prosperidad porque mismo las bienaventuranzas Dios dice bienaventurado al que nosotros diríamos no es bienaventurado y a los que nosotros diríamos es bienaventurado Dios a veces dice no no es un bienaventurado entonces desde la perspectiva de Dios Él va a prosperar la obra si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo pero especialmente es el fruto el fruto se va a manifestar en lo que hacemos va a tener fruto para la gloria y honra de nuestro Dios no podemos exigir que Dios bendiga y prospere los proyectos y las decisiones que tomamos por nuestra cuenta sin consultar seriamente a Dios seriamente entonces eso es muy importante paso al tercer punto el Espíritu Santo disierne el estado espiritual de la iglesia ese hermanos les digo la verdad cuando pensé en el tema y me di o sea acepté lo primero que me vino como obra el Espíritu Santo en la iglesia es este el Espíritu Santo es el único que sabe que conoce a la iglesia y que disierne que escudriña a la iglesia sabe que está bien cuál es el fuerte de la iglesia y cuál no y ahí él hace porque nosotros podemos evaluar podemos analizar pero podemos fallar podemos fallar grande pero cuando el Espíritu Santo escudriña y dice ahí hay que obedecer y hay que ver realmente qué es lo que dice el mensaje ahí quería el mensaje a la iglesia en Éfeso ahí tenemos nosotros que el Espíritu Santo habló a la iglesia de Éfeso Jesucristo habló y él siempre dice el que tiene oído para oír lo que oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia a las siete iglesias quiero mencionar con su permiso quiero hablar un poquito de eso porque para mí el apocalipsis luego es muy importante lo he leído he estudiado mucho y es muy llamativo es todas esas iglesias estudiar me imagino que ustedes ya varias veces habrán estudiado seguramente no voy a entrar mucho pero el Espíritu Santo habla a la iglesia yo creo firmemente en eso tenemos que escuchar eso es lo que nos falta muchas veces oír la voz del Espíritu Santo cuando él habla él puede hablar por las circunstancias por experiencias por otras personas en oración por la Biblia pero ahí está y vamos a ver voy a resumir algunos ahí la iglesia de Éfeso ellos mantenían la sana doctrina y también muchas buenas prácticas sana doctrina buenas prácticas pero ese primer amor que habían tenido hacia Dios y hacia los hermanos se había enfriado ahora con su permiso hice una paráfrasis para nuestro tiempo no es para esta iglesia local para todas las iglesias porque yo interpreto esa iglesia no como por épocas sino cualquier iglesia local puede tener las características de Éfeso de la Odisea de Sardis lo que sea pero ahí nos enseña que el Espíritu Santo nos tiene que hablar a nosotros a ver si no tenemos las mismas virtudes las mismas prácticas los mismos errores que esas iglesias entonces voy a leer la iglesia Éfeso pensando en cualquier iglesia y en nuestras propias vidas también Jesucristo dice a la iglesia yo los conozco ustedes están muy bien en el sentido de la sana doctrina saben discernir si una doctrina es bíblica o no muchas cosas hacen correctamente pero tienen un serio problema ese primer amor que tenían hacia Dios y que se manifestaba en un profundo amor hacia los hermanos ya no veo más más bien se alejan de aquellos que piensan diferentes o que son diferentes estudian mucho la Biblia pero ¿dónde está esa amabilidad para recibir a todos los nuevos con brazos abiertos? ¿dónde está esa solidaridad para ayudar a los hermanos que necesitan? además veo que se forman grupos grupismos y con eso hay unos cuantos que no pueden integrarse bien si quieren seguir siendo luz y sal arrepiéntanse y hagan los cambios necesarios exhortación del espíritu escuchen lo que dice el espíritu arrepentirse esa es la solución para esos problemas seguimos a dos iglesias los tomo juntas a las iglesias en Esmirna y en Filadelfia son dos iglesias que no reciben reproche el señor no les promete una vida fácil tampoco pero les anima a no tener miedo y a retener lo que tienen y ser fieles hasta la muerte una iglesia perseguida especialmente Esmirna y el señor dice no teman no teman lo que van a sufrir no teman sigan adelante están bien en el camino del señor y así sean fieles hasta la muerte a las iglesias de Esmirna y Filadelfia yo sé que ustedes aman mucho a Dios y a los hermanos cuidan para mantener la sana doctrina y también una práctica sana pero también sé que no tienen mucha fuerza por su propia cuenta y que están siendo atacados fuertemente por el enemigo el enemigo y el mundo tratan de aplastarlos pero sigan adelante con fe retengan lo que tienen no teman y sean fieles hasta la muerte son dos iglesias a quienes no reprocha estaban muy bien según los ojos del señor ahora seguimos con dos iglesias otra vez a las iglesias en Pérgamo y Teatira ese es todo yo les cuento o sea les hablo de esas iglesias pero pensando en nosotros en nuestra situación de cada uno estamos en eso la mayoría de los hermanos estaban bien espiritualmente pero estaban entrando falsas doctrinas y prácticas y esas dos iglesias estaban siendo muy permisivas y tolerantes ahí dice a Pérgamo y Teatira como una paráfrasis me alegro tanto que la mayoría de ustedes están en el buen camino siguen firmes en la fe y tratan de honrar a Dios con sus vidas pero tengan cuidado hay algunos que se están infiltrando en su iglesia con un don natural de líder su doctrina no es correcta y su vida moral y ética menos ahí está especialmente esa mujer que dice recibir toda su iluminación del Espíritu Santo pero no es así tengan mucho cuidado no sean tan tolerantes no los pongan en el liderazgo hasta ahora el Señor espera que se tranquilicen y dejen esas doctrinas y prácticas mundanas pero tarde o temprano vendrá el juicio entonces que dice el Espíritu a esas dos iglesias arrepentirse y seguir firmes los que siguen firmes y tenemos la iglesia Sardis según el Espíritu Santo esa iglesia tenía la apariencia de ser viva pero estaba muerta espiritualmente con algunas excepciones así dice el Señor tienes nombre de iglesia tienen cultos de adoración y de estudio bíblico todo parece bien pero en realidad la gran mayoría de ustedes no llevan una vida espiritual comprometida falta el interés y esa pasión por el Señor y su reino viven más preocupados por su propio bienestar personal y familiar y falta la comunión íntima conmigo arrepiéntete cambia no basta seguir con la tradición y algunos ritos religiosos falta la vida espiritual y esa sujeción y obediencia completa al Señor y aquellos que si cultivan su relación con el Señor sigan adelante no se dejen contagiar por los otros cuál es la exhortación del espíritu arrepentirse vigilar y trabajar con quienes con aquellos que están firmes que siguen en el camino del Señor y pasamos a la última acá hay mucho para meditar puede ser que o sea uno mira un poquito hay muchísimos muchísimos puntos aquí que podemos meditar analizarnos ver porque el Señor nos disierne y el Señor decía eso a las iglesias fíjense escuchen escuchen cuál es la situación hagan cambios a tiempo si tienen que arrepentirse arrepiéntanse porque ese es lo que dice el espíritu entonces tenemos que oír a la iglesia en la odisea era una iglesia rica materialmente pero su estado espiritual era pobre tibio y miserable pensaron que estaban bien pero sin interés y compromiso con el Señor Cristo ya no era el centro y ya no decidía en el manejo de la iglesia a veces uno se pregunta está el espíritu santo como ya se dijo hace rato ahí en el templo ya hace rato se fue pero todo sigue igual todo sigue normalmente igual las predicaciones la alabanza todo era una iglesia que más los hermanos se preocupaban por sí mismo no por el reino no por el bien de toda la iglesia sino por su propio bien estar Jesús dice a la iglesia les llaman iglesia pero en realidad dejaron de serlo yo ya no estoy más en medio de ustedes no hay lugar para mí ni en sus reuniones y mucho menos en sus vidas personales están muy ocupados con tener dinero y vivir una vida de lujo y comodidad y además creen que tener dinero y vivir en lujo es señal de bendición de Dios están equivocados están tibios como alguien puso ni como el tererén ni como el mate ni fríos ni calientes no los veo ricos sino infelices miserables pobres ciegos y desnudos parece duro pero así es eso lo dijo a la iglesia de la odisea exhortación del espíritu santo arrepentirse y dejar entrar otra vez a Jesús que tome su lugar su trono que Jesús tome su lugar y gobierne todo como ya dijimos los proyectos los planes las decisiones la alabanza que todo sea controlado por el espíritu y el último punto ya se habló bastante tengo un poco de tiempo cinco minutos el espíritu santo y los dones porque el espíritu santo reparte los dones como él quiere sabemos eso y ya se habló no voy a hablar mucho sobre eso ni entrar en la lista de los dones nada de eso pero una de las herramientas que el espíritu santo ha dado a la iglesia son los diferentes dones ya se habló de eso los dones son un regalo ahí ya habla carísmata el neuma del espíritu entonces ahí tenemos los dones son regalos y el espíritu santo reparte como él quiere ya se mencionó también no todos tenemos ese don no todos el otro ahora yo lo que quiero enfatizar un poquito son los peligros los peligros en el uso de los dones el primer peligro quiere recibir la gloria uno mismo en vez de dar toda la gloria a Dios todos dicen todo para la gloria de Dios yo canto para la gloria de Dios yo predico para la gloria de Dios todo es para la gloria de Dios después a veces no recibió el reconocimiento que se merecía se manda a mudar ¿dónde fue? ¿qué buscó? y eso es bastante bastante sucede eso ¿sí? o ¿por qué? como se dice acá ¿por qué nos pichamos? si no nos dijeron ni no nos aplaudieron no nos dijeron que estaba bien o simplemente nos ignoraron hicimos bien el ministerio todo bien y nadie nos menciona nadie habla de nosotros pero toda la gloria para Dios y nos enojamos entonces es es un problema es un real problema realmente es lindo recibir alabanza de los hombres pero no debe ser nunca si no digues nada si ustedes después no hay ni uno ni uno que diga estaba bien para la gloria de Dios yo quería hacerlo entonces no puedo yo enojarme porque es para la gloria de Dios ¿sí? entonces ese es para mí un gran peligro decir no es no hay problema pero realmente de corazón que sea para la gloria de Dios otro es considerarse superior o inferior a los demás por el don que uno tiene o no tiene superior porque el don que uso es más visible entonces lo otro no es tanto entonces uno se siente como que hace más más que los demás no es así no es así Dios ve el corazón y todo tiene que ser usado para el bien la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios o a veces puede ser que uno se sienta mal por no tener ciertos dones entonces eso está muy mal también porque no podemos compararnos con los demás nadie puede compararse porque el otro tiene otro don el espíritu le dio otro don entonces no sentirnos superiores ni inferiores usar su don pero descuidar su vida espiritual de eso ya hablamos también enfatizar algunos dones y descuidar los otros esto da como resultado un cuerpo desequilibrado eso es algo que podría hablar bastante también pero a veces nosotros enfatizamos mucho algunos dones por eso los otros se sienten mal porque no tienen ese don y sabemos también por ejemplo en Corinto que enfatizaban un don que era el hablar en lenguas había otros también dones pero eso enfatizaba en la carta de Santiago ahí dice no se hagan muchos maestros parece que era que querían ser todos maestros no, no es bueno no necesitan ser todos maestros entonces ahí enfatizar si se enfatiza mucho uno y no los otros entonces va a haber desequilibrio bastante bastante sí bueno el propósito de los dones ministerios voy a pasar nomás ya también ya se habló para la edificación del cuerpo de Cristo para capacitar a otros para que cumplan su ministerio porque el Señor tiene diferentes ministerios también según los dones y los que tienen todos los dones tienen que ser usados también para capacitar a otros para su ministerio cada uno tiene otro ministerio entonces capacitar a los otros para su ministerio para llegar juntos a la estatura de Cristo crecer juntos como cuerpo como cuerpo de Cristo es también un propósito de los dones para fomentar la unidad en la fe los dones deben servir para unir nunca para separar si un don el don de lenguas es el más conocido para nosotros si si realmente ese don nos separa del hermano ya no está bien ya entra la carne porque los dones son para unir para fomentar el trabajo del Señor para el ministerio y eso que hace rato ya hablamos un poco también los dones no miden la espiritualidad de la persona sino que son herramientas que el Espíritu Santo da para servir a Dios y al prójimo eso sobre los dones todos los dones tienen que ser usados con con amor sea cualquier don que tengas hay que usarlo con amor cuando si yo tengo el don de servicio yo sirvo con alegría pero me enojo por el otro que no tiene el don de servicio y no ve siquiera que hay que ayudar ahí entonces ahí lo que entra eso de no es con amor quiero que los otros hagan todo también no solo yo que ellos hagan también entonces con amor hay que hacer el ministerio cumplir cada uno con su ministerio con humildad Dios resiste a los soberbios si queremos que el Señor realmente bendiga lo que hacemos y nos da un don que usemos ese don entonces con humildad al final es un don como voy a estar orgullosa un don un regalo si en eso me puede usar el Señor gloria a Dios y que sea para bien para la edificación de la iglesia con fidelidad que cada uno sea hallado fiel y personalmente creo que hay mucha gente que entierra sus dones de corazón lo digo tienen dones uno ve los dones que tienen y por A o por B motivo no no usan esos dones no usan y necesitamos ser fieles en el uso dedicación en lo que requiere diligencia no perezosos alegría servir a Dios con alegría y eso es lo que quiero solamente resumir el Espíritu Santo tiene que ser el fundador de la iglesia para que se forme una iglesia sana que honra al Señor el Espíritu Santo guía a la iglesia en sus proyectos y decisiones una iglesia obediente llevará fruto para la gloria de Dios el Espíritu Santo disierne el estado espiritual de la iglesia lo importante es escuchar la voz del Espíritu y hacer los cambios correspondientes el Espíritu Santo reparte los dones espirituales en la iglesia para el bien y la edificación de toda la iglesia y realmente mi deseo es que pueda haber muchos dones y a veces como dije ya enfatizamos mucho algunos dones pero el don de discernimiento solamente mencionando eso usamos necesitamos tanto en la iglesia yo creo que todos los pastores todos los líderes todos los comités necesitan a su lado gente hermanos hermanas con el don de discernimiento porque el pastor no puede tener todos los dones pero hay que escuchar al que tiene el don de discernimiento entonces eso es algo muy importante para mi el don de discernimiento es muy importante porque discernir es diacrino es en griego que de poder juzgar entre entre lo que es bueno y lo que no es bueno ¿se escucha igual? sí sí ya terminamos bueno entonces que el Señor les bendiga ricamente que nuestro buen Dios y el Espíritu Santo que nos dirige que realmente pueda guiarnos siempre y ese es mi deseo también para esta iglesia local que el Señor les bendiga y les guíe siempre con su Santo Espíritu un fuerte aplauso para la profe del Fribe Jan de Verón gloria a Dios muchas gracias profe gracias